¡Hola a todos! ¿Cómo estamos? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Parece que ayer hubo una especie de torneo donde se juntaron muchos, muchos de los grandes youtubers que conocemos hoy en día en Fortnite. Concretamente, no sé qué torneo era. Podía haber sido el Summer Skirmish. No me hagáis mucho caso en lo que estoy diciendo. Muchos pensaréis que es clickbait, pero no lo es. Yo al ver este fragmento en los dos streams, yo también pensaba que era algo falso, pero cuando lo vi de verdad, flipé. Pero antes de pasar con el fragmento, quería deciros una cosa muy importante. A ver si podemos llegar a 200 likes en este vídeo. Es una meta bastante grande, pero sé que va a haber muchísima gente que es nueva en este canal. Y por eso pido que absolutamente todos os suscribáis con campanita. Porque a los 5.000 suscriptores daré el ganador del sorteo de los 20 euros en pavos de Fortnite. Los requisitos para participar en este sorteo es darle like al vídeo, suscribirse con campanita y poner algún tipo de comentario positivo. Además, si compartís este canal con dos amigos, tendréis más posibilidades de ganar este sorteo. Si me seguís en Instagram, que lo estáis viendo por pantalla, me llamo Artamios, tendréis aún muchas posibilidades de ganar. En los comentarios tenéis que poner algún tipo de comentario positivo. No tenéis que poner participo. No. Una vez explicado esto, vamos a pasar a ver el clip. Vais a ver las dos cámaras y lo que han visto Ninja y Lolito. ¿Por qué es todo el mundo facepalmando? ¿My game audio es needed? Oh, got it. Oh, dude, his legs are me. Lolito, I literally was just changing my game audio. Luché, kill him, luché, kick. Come on, man. Yo, can we talk to him? So, talk to him. I'm the top. That is literally not even sound. I wasn't even looking, man. I was holding forward. You have the AR. This is the dumbest thing ever, man. You see his teammate? No, it's him. Maybe, like, maybe, like, back up. Disengage. Try to attack me. That is so dumb. Acabáis de flipar en colores igual que yo con este fragmento. Lolito por fin ha matado a Ninja, a su rival, con el que comparaban y ahora lo van a dejar en paz. Ojo, yo no estoy diciendo que ni Lolito ni Ninja sea mejor que el otro. Simplemente Lolito lo ha matado y todos acabamos de flipar. Por fin ha sucedido esto. Por fin se han encontrado en la misma partida. Por fin, Lolito, nuestro Lolito, ha matado al grande de la comunidad gringa. Chicos, yo creo que por enseñaros esto me merecería una suscripción con campanita y un like. Que no os cuesta nada y os vais a divertir muchísimo en este canal. Completar todos los requisitos para participar en este sorteo. No olvidéis que el ganador del sorteo lo daré cuando lleguemos a 5.000 suscriptores. O sea, que activar la campanita para ver si habéis ganado. Y además, completando los requisitos extra tendréis muchísimas más posibilidades de ganar este sorteazo. Ahora sí, espero que os haya gustado. Adiós.